¡Hola amigos de YouTube! Estamos muy contentos porque estamos iniciando este canal para divertirnos con ustedes que se llama... ¡Las Sanquitas! Esperemos que nos den su apoyo, que disfruten este primer video que hicimos con todo nuestro cariño y esperemos que nos sigan apoyando, que nos den sus opiniones sobre qué videos les gustaría que hiciéramos y aquí vamos a estar. Esperamos que se suscriban, que le den like y aquí vamos a seguir. ¡Gracias! Ok, comencemos con las preguntas. Número 1. ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Ya? Ya. ¡Ya! ¿Es mole o frijoles con arroz? Segunda. ¿Cuál es mi color favorito? ¿Ya? Morado. Negro. Negro. ¡No! ¿Qué pasatiempo me gusta más? Ah, ya sé. Creo. Hacer Tik Toks. Bailar. No. ¿Estar con mi familia? ¡Eso pasa el tiempo! Eso es trampa. ¿Qué? ¿Perdimos las dos? Las dos. Ajá, las dos. Una. Dos. La voy a empujar, la voy a empujar, la voy a empujar. No. Ya. Yo ya no sé qué hacer con ustedes. Me estoy ahogando. Mi animal favorito. Pero sí. ¿Tu animal favorito? Animal favorito. Animal favorito. Luna. Luna. Dos, tres. Conejo. Conejo. Otra. ¿Cuál es mi serie o película que más veía? Ay, ayúdame chavito. ¿Cuál de las cinco? No, como se llama. Mucho, mucho. Ah. Está listo. Está listo. ¿A ti? Una. Dos, tres. Betty la fea. Chica vampiro. Chica vampiro. ¡Ah! ¡Qué rico me veía! No veo. Como cinco, ¿ves? ¿Otra vez? Sí. No. Otra, otra. ¿Otra fegú? No. No, 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 no seas tramposo. Si fuera millonaria, ¿qué crearía? Mi propia empresa o mi academia de baile. Tres. Una, dos, tres. Academia de baile. Academia de baile. Sí. ¿Academia nada más? Academia de baile. Ok. Ocho. ¡Ganamos! ¿Qué es lo que más me hace enojar? Ay, no sé. ¿Qué es lo que más te hace enojar? Todos. Todos. Sí. No. 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 Vamos al revés. A ver. Una, dos, tres. Que no te hagan caso. Que toquen tus cosas. Ah, la de mamá, que no me hagan caso. Alinazo. Me, me molesta que me agarren mis cosas, pero más que no me hagan caso. Loca. ¿Cuál es mi estación del año favorita? Yo sé. ¿Cuál es mi serie favorita de Netflix? Netflix. ¿En Netflix? Ajá. Una, dos, tres. ¿Control? 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 No, control. ¿Control? 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 No, en Netflix. Arinna, pónale. Con que se ve en la frente para que no te detrás toda la nariz. Sí, ¿por qué es el siguiente? Dale. ¿Qué idioma me gustaría aprender? ¿Se ha dado el tiempo? Es. ¿Peruano? ¿Chino, mandarín? ¿No? ¿Este es el idioma? ¡Sí! pero hermano hermano no es un idioma vamos ¿cómo la pensé? este ¿qué super poder me gustaría tener? eso está bien fácil se los he dicho un... ya ya una, dos, tres teletransportación viajar en el tiempo teletransportación es que acuérdate que te dije sí, yo no sé no, ya no quiero harina en mi cara en el cabello, échate la buena ropa dientes ya, ya, ya ¿qué animal me gustaría ser? o sea, si pudiera dijo una, dos, tres tiburón oye, pero una vez disfruté ¿con el tú? ¿y la harina? ¿la harina? no, de veras otra vez una, dos, tres ¿cuál es mi canción favorita? ¿tu canción favorita? la cara creo que es una en inglés pero no sé su nombre no, una de las... drag part drag part drag part a ver así no se escribe drag part sí pero así no se escribe yo viajé más lejos ya ¿ya? no, no me empujes ya ¿qué lugar me gustaría visitar? en esta puse dos pero cualquiera que... sí, ¿cuál es una de las dos? también ¿qué lugar del mundo? ajá ¿Feru? ¿París? ¿por qué Perú? ay, sí ¿algo tiene una cosa obsesionada con Perú? eh, París ¿qué es Perú? ¿qué es eso de ello? ¡Ey! ¡Jóna de tú! ah, esa trampa te va a tu cachete ¿cuál es mi dulce favorito? es el que quiero comer justo ahorita ¿el dulce favorito? ay, ya sé, yo ya sé ¿qué? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Chocolate! ¿Y la fresa? ¡Chocolate! ¿Cuál otra? ¡No, va! ¡No, sube! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Más dosis! ¡Ay, no! ¿Cuáles son las materias que menos me gustan? ¡Ay! ¿Materias? ¿Cuántas son? Son dos Historia y matemáticas Formación Formación sí me gusta ¿Cuál es la otra? Matemáticas Bueno, es que Tú decías que sí te gustaba Hace como cuatro años ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y aparte Pues no Debe ser todo o nada ¿Y tú? Sí Historia y me tengo que ir a hacer ¿Ya? ¡Ni vi! Y por último ¿Quién es mi TikTok favorito? ¡Ah! Uno, dos, tres Lucho Lucho, si estás viendo esto Eres un TikTok ¡Oye! Suyo del alma Así no suscriben Lucho ya Muchas gracias por ver este video Esperemos que les guste Y se diviertan un rato Y ustedes también se atrevan a hacer Un reto con harina ¡Suscríbanse! ¡Bye! ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Ahí está la ropa! ¡No! ¡Ya! ¡Ya!